3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 17 18 19 19 Me mataron a dormir, chingas de madre Si, me mataron a dormir Ahí están Uy no, te lo agarraste de pura mamá No, me mató uno aquí conmigo Loco que pena me salió Viene uno Muerto El vato venía muy tocado, eh, güey No son cuatro, son cuatro Pepe los vio, güey La madre, si ya los vi acá, están acá arriba No, y... No lo muerto, no lo vi Solo los 4 men, solo uno no traes... Son mechas wey, son malisimos wey No, ahi va a ira Crackeo al vato wey Muerto? Los tengo bien Esta muerto, adentro del camion este wey No, 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 no Estan tumbados dos a ver No, 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 no Ya no te viven, no Estaba de estadio men Ahora si, ahora si, ya estan pushando Faltan algunos Con el wey, esta con el Hey, grab, grab, grab Crackeado, crakeado Buenisima Aaaaah, se revivio, el hijo de su puta madre Buenisima Buenisima Lo cagaste, morro Eh, pero si, voy a ir a cenar yo Se va, se va, se va No, soy el verga Buenisima Se va el verga Están en carro Se le trabo el carro Mira, mira, vienen de frente Muerto uno Ahí viene verde Ahí está, ahí está, se los marco Son dos, son dos, son dos Muerto uno wey, muerto uno Crackeado uno, crackeado uno Está detrás de la piedra Buena, buena, buena Muerto Muerto Guerta Ahí está Venga weyyy Buena ueyyy Buena guay Buena guay Buena guay Buena guay Buena guay Queda guay Buena guay Buena guay Jajajaj No se tiró, no se tiró, güey Lo vi, lo vi, lo vi ¿Qué está eso, güey? Más nada, güey Don Pilo era ese ¿Por qué? No, verga, no, mira Una bala, güey Pero si no hay ventana, verga Uy, una bala, güey ¡Levántenme! Quebrado, güey, una bala, güey Mátete, métete, métete El otro está más enfrente, güey Solo quedan cuatro enemigos ¿Cómo están aquí, enfrente? No, 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 no No hay nadie, güey No hay más, güey Pusea, pusea Más nada, güey ¡Gracias!